¿Qué es lo que mi gente? Bienvenido una vez más al canal, yo soy Lucansi Vamos a seguir con la guía para el platino de Elden Ring, este es el capítulo 29 En el capítulo anterior terminamos acá en el terrabol menor que nos dio la lágrima de cristal Para aumentar el daño mágico, daño santo y daño electrificante En este capítulo vamos a centrarnos en explorar un poco más lo que nos falta agarrar acá en el lago de Lirnia Aquí nos falta una llave de piedra, aquí hay un NPC, por aquí hay un libro de estrellita, aquí una lágrima narval Y son cosillas que vamos agarrando, aquí también hay una ceniza de guerra Lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir por acá, exactamente aquí, donde se ven como estas marquitas son lápidas Ahí hay un Magluceum, vamos a terminar de agarrarlo Y este Magluceum requiere de mucha paciencia Ya que hay que esperar que él venga hacia nosotros porque este es el único Magluceum Que no le podemos destruir las calaveras en los pies Entonces hay que, digamos, saltar a él y destruirlas Hay que bajar por acá Consejo bajar, digamos así, sin el caballo, más fácil para saltar, para controlar todo El caballo a veces es un poco complicado Acá, pues acá sí hay que usar el caballo Solo con un solo salto que demos llegamos acá Así que no te preocupes, si das dos saltos puede ser que mueras Ahí ya se escucha el Magluceum, es ese El tap totalmente parado, no se mueve En lo que nosotros nos acercamos, él empieza a moverse Es bueno que se empiece a mover de ahorita porque tarda aproximadamente de 3 a 4 minutos En llegar al lugar donde lo necesitamos que llegue Está bien lejos, él va a llegar poco a poco acá Así que va a tomar unos cuantos minutillos en que llegue Uy, será que bajamos mucho, no estoy muy seguro Bueno, mientras él camino para acá Espero no haya bajado mucho, si bajé mucho la cague A ver qué más Vamos a venir a agarrar un escudo de medusa que está acá Que es muy bueno Aparte vamos a venir Vamos a volver a la mesa redonda a hablar con Roger Para que nos devuelva la marca de los cuchillos negros Mira, ¿sabes qué? Si la cague, bajé demasiado, creo yo Si él arriba, qué pendejo Oh, men, y para llegar acá Desde acá Oh, men, qué cagada Pero bueno Cosas que pasan Bueno, lo bueno es que ya se empezó a mover Voy a esperar que esté más cerca y sigo bajando Bueno, ya Aunque ahorita estoy muy arriba Desde aquí Desde aquí es donde salto, sí Ok Hay otra forma De poder Tumbarle las calaveras Pero es un poco más difícil, ¿no? Con el arco Tienes que darle A donde están las calaveras Pero Ahorita en que esté en movimiento Es difícil darle Aparte de que está muy lejos, ¿no? Y aquí hay que esperar Lo que estaba diciendo Vamos a venir a hablar con Roger Para avanzar en su questline O sea, ya le di que no es importante Solo para ver los diálogos Él estaba chequeando Las huellas del cuchillo negro Nos las va a devolver Y nos va a dar Unos diálogos interesantes Que habla sobre Quien cometió Digamos, el asesinato Al primer Señor Elden Y nos va a explicar Todo Eso Y nos va a dar como les dije que tener mucha paciencia para que llegue aquí si nos va aquí en este si nos deja multiplicar los recuerdos que que ya tenemos que es el de renala y el de el de godrick si eres mago te conviene multiplicar el de renala para que agarres el báculo y la luna el de godrick yo solo recomiendo el hacha así que no necesita multiplicarlo de todas maneras de estos de estas cosas pues donde multiplica recuerdos solamente tenemos como que son 8 en el juego y son como que 15 recuerdos de bosses así que te recomiendo que esperes a que en verdad quieras las dos cosas de un boss digamos el arma y su hechizo o los dos hechizos que dan porque o el encantamiento porque si no vas a tener que entrar en new game plus si tienes amigos para jugar yo te recomiendo que siempre agarres los encantamientos los hechizos y con tus amigos de repente pues pues pueden pasarse las armas no así de esa manera puedes tener todos sin necesidad entrar en el new game plus y ahí tumbamos una es difícil porque se la pasa moviéndose ya está casi acá como les digo ahorita se ve cerca pero no salten él va a llegar muy 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 cerca tengan paciencia sé que es un poco desesperante así que no no se apresuren igual ahorita me pasó algo bien raro estaba grabando el vídeo y después que termino de grabar este capítulo chequeo el vídeo y no se grabó el audio por algún motivo y menos mal que yo antes de grabar un capítulo siempre guardo en la nube así si ya pasa algún tipo de error como ese yo descargo y lo vuelvo a hacer no pero bien bien raro pero mal porque si no iba a tener que subir capítulos sin ningún tipo de voz y así es difícil porque no les puedo explicar lo que estoy haciendo las build cualquier cosa no y a lo cerca que está acá ya podemos aprovechar y saltar hay que destruirle todas de todas maneras sólo algunas allá se escucha que se está despedazado hay me tumbo si me tumbo aquí ya ven podemos reduplicar los recuerdos ahora vamos a sí voy a ser bueno aquí ya ven podemos reduplicar los recuerdos vamos a agarrar la llave de piedra que está acá vamos a agarrar la llave que está acá y aprovechamos y agarramos bueno antes de agarrar la llave de piedra vamos a agarrar un escudo que está acá, acá no hay nada importante nada más el escudo así que no voy a agarrar nada más los itens, no voy a pelear con los enemigos ya que sin querer al principio del vídeo cometi ese error todavía perdí un tranquillo de tiempo sé que acá hay una lucierna azul creo y aquí podemos escuchar el escarabajo, el escarabajo está abajo de nosotros vamos a ir por él de una vez vamos a agarrar las flechas que están acá primero vamos a matar a estos tipillos, un poquillo de runas, no van casi nada pero ahora vamos por la ceniza de guerra carga frontal es una ceniza de guerra para las lanzas vamos a matar a este cangrejo porque nos va a molestar él nos va a dormir también piedra de herrería 2 bien ceniza de guerra carga frontal vamos a ir al punto 1 de una vez desde acá para no teletransportar o no así de repente puede ser que agarremos algo en camino a ver si no hay nada por aquí que se me haya quedado bueno aquí hay algo pero imaginé no era nada importante me norteé bien feo y ya pasamos el punto 1 o bueno matemos a este bando turno una vez a ver el rito de la muerte ya que estamos acá la verga pues no estaba en mis planes matar a este boss en este capitulo pero pues ya que nos lo topamos ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Hace bastante daño, eh. La congelación está que se nos explota, si nos pegar nos va a hacer mucho daño. Es que ya cuando entré en segunda fase la peleaba un poco más complicada. ¡Uy! Yo no quería pelear con él para tener un poquito más de nivel, pero... Y acá me lo tope. ¡Muere, mamá huevo! Ok, creo que nos da el arma si no me equivoco, a ver. Oh, ok. Record de la muerte. Una hechicería bien criminal, es buena. Vamos a ir al punto uno. Pero antes del punto uno... Aquí arriba hay un cofre que no me acuerdo si lo agarramos. Pues esta es la llave de piedra. Ah, esta es la llave de piedra. Ok. Lo que yo marque aquí... No, era la llave de piedra. Era acá, ok. Pues estupendo. Claro, arriba no hay nada. Yo soy bien pendejo. Me tiente el medio de ello y necesito teletransportarme. Ya me agarré esta gracia que no la tengo. Aprovechamos para teletransportarnos. Vamos a subir de nivel también. ¿Por qué nos falta 100 para subir de nivel? O ya tenemos. O ya tenemos. Vamos a seguir subiéndonos la destreza. Ya que el arma que estamos usando es de destreza. Aumentar el nivel. Destreza, ok. Vamos ahora a venir al punto dos. Que ahí es donde está... El NPC Honda. El está buscando su sirvienta Laia, creo que es. Y la va a encontrar muerta porque los cazatiznados, que son de la mansión volcánica, la cazaron. Dice que se va a vengar y que no sé qué más. Ahora vamos acá al punto tres. Entonces, ahí hay una langosta que cuando la matamos se transforma en uno de esos... Que es como el boss principal del juego. Y ahí... Cuando la matamos... O sea, tenemos que matar a la langosta. Se va a transformar en otro monstruo. Y después nos da la lágrima normal. Es esa langosta que está acá. Me voy a bufiar porque... Mmm... Oye... El otro... Hay que pelear con dos, entonces... Hay que pelear. Hay que pelear. Hay que ir. Vamos a poner las lagrimas larval Ahora vamos a ir a la... Oh mira, se me olvidó algo Acá hay un libro de destellita o algo así Que no agarramos Un libro de preparaciones No recuerdo bien dónde es Pero sé que por aquí hay uno Vamos a buscarlo, espero no tardar mucho Ok, es allá, ya vi Se me estaba olvidando ya Ok, esto es una de esas hojas rojas No sé cómo se llama, me acuerdo el nombre Hoja arterial Mamá, huevo fatidioso Libro de preparación de artesano Estellita 4 Este nos deja crear recipiente mágico Recipiente grasa con cuerda y grasa de escudo Para ponerle una grasa de protección mágica Ahora vamos a venir acá Vamos a hablar con Roger para agarrar los diálogos que tiene Y nos devuelva las huellas del cuchillo negro Bueno, acá está Ondal Que nos va a decir que Ya sabí quién la mató Y que le dijeron que se uniera a esa causa Para que él también case teignados Y pues dijo que se decidió unirse Él quiere como que unirse para Para estar cerca de ellos Y a traicionarlos a ellos Pero Tristemente no va a poder A ver Vamos a hablar con Roger para que nos devuelvan las Acá no voy a pasar los diálogos Para que ustedes los lean Porque es un poquito interesante Dije que no le iba a pasar Y me equivoqué Los pasé todos Pero yo creo que Me preocupa ¿Sabes de la noticia? De todas las huellas Pero la verdad De todas las huellas Puedes encontrar esto Pero he descubierto Estas sonido Prácticamente lo que dice Te habla sobre Te dice que fue Ranil Que las huellas están en Las huellas de cuchillo negro Encontró las huellas de Ranil Y Como se dice Encontró las huellas de Ranil Entonces dice Que ella tiene que Tiene que ser Que ella tiene que ver algo con eso Ella debe tener la marca también Por algún lado Entonces Vamos a agarrar el escudo de medusa Vamos a limpiar un campamento Y vamos a Agarrar uno de esos cofres grandes Que tiene un gigante Ahí nos van a dar Una espada mágica Que está bien OP Para matar gigante Y lo va a mostrar Porque estunea Lo que está cantando Que esta canción Es bien criminal Es este multélago Grande que está ahí Vamos por el escudo de medusa De una vez De una vez Aquí está el escudo de medusa Hay una grasa De morragia Y el escudo de medusa Mira Si tú estás usando escudo Este escudo va a ser Tu mejor opción Hasta el momento Porque Nos va a dar Como 90 Más de ataque Por ejemplo Por ejemplo Tenemos armamento De mano derecha 1 389 De ataque Y de 389 Pasamos a 467 Y aparte Protege bien Mira Venga Paya Mamá huevo En general No me gusta usar Escudo Pero Está bueno el escudo Pero te da un buff No dura mucho el buff Pero Y además ataque Y si estás jugando Contraataques Así Para protegerte Y hacer Contraataques Está bueno Marco de runa Siempre importante Como siempre digo Jeje Estellita de cuco Vamos a ver Si nos da el casco Aunque el drop rate De este casco Es muy muy bajo No lo dio Piedra de herrería Quatro Voy Estoy ぐ ¡Hala! Ok Agarramos el ítem Para craftear Y vamos a agarrar el cofre Y ya terminamos el capítulo Este capítulo de repente se ve un poco acelerado Pero es que Como lo estoy regrabando Se me hizo un poco pesado grabarlo Por lo que comenté De que el audio no se grabó Tuve que volverlo a grabar Entonces no es lo mismo Obviamente no es la misma reacción Pero está bien Acá abajo está el cofre Vamos a matarlos a todos los que están allá abajo Vamos a matar a este Jue puta perro que es una ladilla siempre Normalmente yo no los mato Pero como voy a cerrar el capítulo acá Nos voy a matar a todos Vamos a probar esto Quick Quick Con la verga Quiero probar esto Déjeme en paz Es que lo estoy dejando Si lo hago así más rápido Pero no hace tanto daño Si me matan aquí Voy a desintelar el juego Con la verga Con la verga Mira miedo los guantes Voy a gastar estos recipientes para crear otros El siguiente capítulo De repente creamos otros A ver cual Me acuerdo que creé el de fuego Porque el de fuego Tengo mucho material Para crear cosas de fuego Que son las mariposas ardientes Que farmeamos Y la resina El cofre Que pedo El cofre Seguido andando Para allí Alante Ok mira Aquí si le damos un L2 Y le seguimos el ataque El L2 Con el de Red 2 Creo que deberíamos de tumbarlo Está ok Vamos a agarrar la espada Decaria Y vamos a A probarla aquí mismo Ok Por ejemplo Aquí está Pide 18 de inteligencia Tenemos 14 Nos ponemos esto Llegamos a 17 Y la corona Nos lleva 20 Ok Esta espada es muy buena Mira Hace como una espada De magia gigante Si lo das Tiene 3 efectos Tiene 3 Digamos Como Como se dice 3 diferentes Si lo pisas una vez Solo carga una Si lo das pisado Tiene Ahí está el segundo Más grande la espada Y si lo das pisado Totalmente Carga una Incluso más grande Y vamos a probarlo acá Está bien OP Tumba a los gigantes De una Esto Esto ahorita No hace daño Porque no la tuvimos Subida de nivel Y pues no tenemos Casi Inteligencia Digamos Pero esta espada Es Es buenísima Es buenísima Hace mucho daño Cuando la subes de nivel Y si tienes una Build de inteligencia Vas a hacer mucho daño Y estunea muy rápido A los enemigos Como puedes ver Gigante No puede hacer nada Aparte es rápida Es un arma muy rápida Si eres de inteligencia Recomiendo esta arma Es muy buena Ok Vamos a Vamos a ya Volver acá En el siguiente capítulo Nos vamos a sentar En hacer la quest de Barre Que Barre está acá Y ya Mira Desde acá Para abajo Hemos explorado ya todo Todo el 100% Digamos las cosas importantes Y acá nos falta una cueva Que la vamos a venir a hacer después Y El único lugar que nos falta Por explorar en el lago Sería Acá Que es aquí Que hay unos teleport Acá que está la quest de Barre Que es la iglesia de la Rosa Que vamos a ir al siguiente capítulo Y acá Que es la mansión de Caria Y aquí está Ranney Y aquí hay otro Hay dos bosses Hay un boss acá Hay un dragón Lo vamos a estar haciendo después Entonces Ya saben amigos Recuerden suscribirse Si les gusta la guía Suscríbanse Que en verdad me ayudan Denle like Si hay algo que se me pase O alguna build que quieran ver Comenten Y pues hasta la próxima